No, yo solo ... algo cosas. Solo quiero que sepas como me siento. No, yo solo ... algo cosas. Solo quiero que sepas cómo me siento. issversos No, yo solo hago cosas. ¿Ha llegado mi oportunidad? No, yo solo hago cosas ¿Ha llegado mi oportunidad? No, yo solo... ... hago cosas ¿Ha llegado mi oportunidad? No, yo solo hago cosas Van a partirte las piernas No, yo solo hago cosas Van a partirte las piernas No, yo solo hago cosas Van a partirte las piernas Yo solo hago cosas Van a partirte las piernas No, yo solo hago cosas Tienes ni idea de lo que hablas No, yo solo hago cosas Tienes ni idea de lo que hablas ¡No! Yo solo hago cosas No, yo solo hago cosas Mejor regalo en el infierno No, yo solo hago cosas Mejor regalo en el infierno No, yo solo hago cosas Mejor regalo en el infierno No, yo solo hago cosas ¿Por qué no me joro? Yo solo hago cosas No, yo solo hago cosas Solo hago cosas Mejor regalo en el infierno Mejor regalo en el infierno